Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Estados Unidos, empecemos Después de que Rusia comenzó a usar activamente sus casas de combate Sukhoi 35 para vuelos cerca de las fronteras de Alaska Desde septiembre del año pasado, el comando militar estadounidense anunció que los casas furtivos F-35 y F-22 desplegados en la península No son suficientes para hacer frente a la aviación rusa Anteriormente, Estados Unidos desplegó sus casas F-35 y F-22 exclusivamente para contrarrestar los bombarderos rusos, aviones de reconocimiento y antisubmarinos Sin embargo, después de que la frontera de Estados Unidos y Canadá comenzaran a aparecer con más frecuencia en los casas Sukhoi 35 rusos El comando militar estadounidense anunció que además desplegará los casas de combate F-16 y F-15 en Alaska Esto obviamente, se utilizarán para contrarrestar a los bombarderos rusos, aviones de reconocimiento y aviones antisubmarinos Mientras que los casas estadounidenses de quinta generación tendrán que luchar contra los casas Sukhoi 35 Anteriormente, Estados Unidos anunció en el año 2020 que aviones militares rusos fueron interceptados frente a las costas de Alaska en 60 ocasiones Sin embargo, obviamente tales acciones de Rusia están asociadas con las provocaciones de Washington y la creación de tensión adicional cerca de sus fronteras De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista Ya que su opinión es muy importante para nosotros No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado